Así le rompo su madre, ustedes ya saben que yo sí me encantan los vergazos. Se avecina un confrontamiento entre dos prominentes figuras mediáticas, Wendy Guevara y Alfredo Adame, desatando una contienda verbal que ha elevado la atención entre ambos. El experimentado conductor de televisión Alfredo Adame no escatimó en críticas al referirse a la versión mexicana de un popular reality show, centrando su atención y críticas contundentes en la reciente ganadora, Wendy Guevara. Con palabras punzantes, Adame declaró Esta afirmación desató una serie de acusaciones directas hacia la integridad y talento de Guevara, catalogándola como alguien carente de habilidades y destrezas. La respuesta de Wendy no se hizo esperar, y en un giro inesperado decidió comunicarse a través de Poncho de Nigris, quien mediante su cuenta de la plataforma X, reveló los planes de la ganadora para enfrentar a Alfredo Adame cara a cara. Acabo de recibir un mensaje de Wendy por WhatsApp, y me dice que cuando se encuentre con Alfredo Adame, le propinará unos cuantos golpes. ¿Qué opinan ustedes? Va a estar interesante, pero yo estoy con Wendy. ¿Y ustedes quién creen que saldrá victorioso? Este intercambio de declaraciones ha llevado la disputa a un nuevo nivel, convirtiéndose en el epicentro de la atención mediática. La promesa de una venganza por parte de Wendy Guevara ha creado expectativas y especulaciones sobre el desenlace de este enfrentamiento. Mientras tanto, la incertidumbre prevalece, y la posibilidad de que este conflicto evolucione hacia una resolución diplomática parece distante. Estaremos atentos a los próximos capítulos de esta confrontación mediática que ha capturado la atención del público. Si quieres ver qué sucedió, pues te lo dejo en el siguiente video. ¡Gracias!